Como beben tequila, nací pa' cantar, pa' cantarle a ser niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo la chispa no se apagó No podemos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, uso el iPhone Modavio No aviso y ya se marchó Ahora llaman a la puerta, pa' que me pregunto si ya sabe la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas Mami te doy lo que quieras, quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena, estamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo La chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modario No aviso y ya se marchó No aviso y ya se marchó Ya se marchó